Hola, estamos solos, no te asustes, es mejor que sentirse desvivido Estamos en una ciudad, donde vivía la vanidad Un lugar tranquilo y pero con maldad Y solo hay frío, silencio y soledad Naciste con algo descomunal Un miedo eterno pero especial Que te protegió de algo radical Te libraste del mal ¿Acaso eso ayudó? ¿Eso te salvó? Y la pesadilla acabó ¿Pero acabó salvando al que te ayudó? No, no podía, no lo conseguía No te perdonaría, no me acabaría Sabes quién te va a ayudar Sabes quién te volverá a salvar Tu maldad volverá a matar ¿Te rindes? No Muy bien Muy bien Naciste con algo descomunal Un miedo eterno pero especial Que te protegió de algo radical Te libraste del mal Te libraste del mal Naciste con algo descomunal Un miedo eterno pero especial Que te protegió de algo radical Te libraste del mal ¿Pero acaso eso ayudó? ¿Eso te salvó? Y la pesadilla acabó Pero acabó salvando al que te ayudó No, no te podría No lo conseguía No te perdonaría No lo acabaría Sabes quién te va a ayudar Sabes quién te volverá a salvar Tu maldad volverá a matar Te rindes No Muy bien Muy bien Hola Estamos solos No te asustes Es mejor que sentirse decidido ¿Verdad? Ja, 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 ja No te asustes No te asustes ž